Atención porque la Guardia Civil sitúa a Jaume Arrauras, el multimillonario empresario del sector audiovisual de nuestro país, muy ligado a la izquierda, trotskista, amigo de los antiguos gobiernos socialistas como el de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues como les digo, la Guardia Civil le sitúa como uno de los ejes principales en el comité ejecutivo del referéndum ilegal del 1 de octubre. Un informe de la Beremérita, entregado el pasado 1 de febrero al juez, destaca el papel del propietario de Mediapro en la comunicación que terminó en el referéndum ilegal. Pero ¿quién es exactamente Jaume Arrauras y cuál fue su papel? Lo vemos. La Guardia Civil no deja lugar a dudas. Jaume Arrauras, el conocido empresario de los medios de comunicación y uno de los señores de los derechos del fútbol en España, podría haber pertenecido al comité ejecutivo del referéndum ilegal, eso sí, en calidad de profesional experto en el ámbito de comunicación. Es más, en este informe la Guardia Civil recuerda que fue Mediapro, productora que hasta hace unos días era la de Roures, la que produjo el vídeo del 1 de octubre de la cadena TV3, en la que se defendían los acontecimientos de tal forma que beneficiaran a la causa independentista. Y no es para menos, ya que los responsables del referéndum bien sabían que una política de comunicación es clave para difundir un mensaje absolutamente sesgado a la población. La relación entre Roures y TV3 no es nueva, sino atentos a lo que confesó anoche el periodista Ignasi Jorro en El Gato al Agua. Que su grupo empresarial, Mediapro, ha estado siempre conectado a la televisión pública catalana. De 2006 a 2015, Mediapro recibió hasta 17,5 millones de euros en producción externa de TV3. Pero ¿quién es Jaume Roures? Aparte del dueño de Mediapro, también ha sido uno de los propietarios de La Sexta y del diario público afín a la causa independentista. A los hechos nos ceñimos. ¿A quién pertenecía la sala desde la que los miembros del ex-Govern aportaban los datos de la jornada de referéndum? Pues sí, a Mediapro. Ah, y cobraban 10 euros de entrada por periodista. ¿Y gracias a quién ha conseguido Roures todo su poder? Este interrogante dejamos que lo responda Germán Terch. Claro, es a través de Zapatero que Roures se convierte en Roures, como otros tantos. El fenómeno de La Sexta y de Roures no es explicable sin lo que fue el asalto a televisión española en su momento, con aquel capricho del señor Zapatero de montarse un grupo de comunicación. El informe de la Guardia Civil ya se encuentra en el Tribunal Supremo, pero a pesar de la gravedad de los hechos, Roures solo se ha limitado a decir esto de los agentes que han llevado a cabo el documento. Aquí ve l'Estaci, ¿no?, la policia política de la RD. M'ha sorprès el baix nivell intel·lectual.